Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Es mi más grande orgullo Es mi más grande orgullo Soy de guerreros, señores Y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores Soy de guerreros, señores Y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores Y aunque les parezca mal Siempre caigo en el alma A ese bonito lugar Yo soy de guerreros, señores 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 Y me llegaría un chismacito que es la mera capital con mi soledad y si no voy caminando hasta llegar y ya llegaré y si no hicimos que es la mera capital siempre te duele el alma a ese bonito lugar que vino a tierra caliente con yuca de cátala con yuca a la señora la 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 que es la mera capital bailando con padre una familia ¿Cuándo te dice que es la mera capital